hola que tal amigos bienvenidos a mi canal gradaciones bettina seguimos con los vídeos para el día de la madre en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una cajita con tarjeta dulces y fotos quiero recomendarles este hermoso canal es de una amiga quien quiero mucho el canal se llama regala siempre amor vayan a su canal y miren las maravillas que hace suscríbanse a su canal para que no se pierdan ninguno de sus lindos vídeos también quiero enviar un saludo muy especial a el link hay cedo ahora sí vamos con la lista de materiales y el paso a paso vas a tomar la cajita y la vas a borrar con un papel decorativo por estos dos lados escogí este papel me parece muy bonito vamos a medir 6 centímetros cortamos dos tiritas cortamos vamos a aplicar silicona líquida acá en esta parte y pegamos la tira esta parte que nos sobra la vamos a doblar y la cortamos hacemos lo mismo en este lado nos quedaría así ahora vas a coger una tira de 14 centímetros por 56.5 centímetros esta es cartulina vamos a medir acá 18 centímetros y trazamos acá una línea vamos a coger la cajita la vamos a colocar a partir de la línea que trazamos en esta parte vamos a hacer una tarjeta vas a coger una tira de 13 centímetros por 31 centímetros de largo la vamos a doblar en el medio ahora vamos a coger una hoja de papel vamos a medir la misma tira que cortamos y cortamos vamos a doblarla así y acá vamos a medir en este extremo 3 centímetros 2 centímetros 3 centímetros 2 centímetros 3 centímetros 2 centímetros vamos a trazar una línea a los 6 centímetros y trazamos nos quedaría así acá para que me quede derecha la línea voy a medir lo mismo 3 centímetros 2 centímetros 3 centímetros 2 centímetros y vamos a trazar las líneas nos quedaría así ahora vamos a cortar estas líneas vamos a abrir la hoja y vamos a sacar estas dos tira que cortamos voy a doblar acá para que nos quede más fácil al doblar y doblamos vamos a aplicar silicona en estas partes acá ya pegué quedaría así estos lados los vamos a decorar con cinta papel o la cinta que deseen esta es una cinta de siva brillante ahora vamos a escribir acá en esta parte un mensaje momentos maravillosos a tu lado siempre los llevo grabados en mi corazón recuerden que estas tarjetas que hago estos regalitos que hago manualidades las pueden personalizar para cualquier ocasión esta tarjeta también la pueden hacer de amor vamos a delinear con marcador negro y estas fotos las pegué acá en una hoja de color luego las recortamos serían para ubicar así acá ya delineé la letra, hice unos corazones y acá voy a pegar esta foto en esta parte acá en esta parte van a copiar un mensaje en este caso te amo mamá vamos a delinear la palabra mamá acá delineé las fotos con marcador negro para que se vean más ahora vamos a doblar la tarjeta para decorar esta parte superior copié feliz día acá pueden copiar lo que deseen voy a alinearla con marcador negro para que se vea más o para que quede más decorada y voy a dibujar acá dos corazones nos quedaría así ahora vamos a pegar la cajita aplicamos silicona líquida y la vamos a pegar a partir de la línea que habíamos trazado recuerden los 18 centímetros que medimos antes a la tarjeta le aplicamos o le pegamos cinta adhesiva y en esta parte vas a sacar una foto grande de tu mamá de las dos y vamos a pegarla igual con cinta la pegamos con cinta para que la mamá guarde la foto de recuerdo igualmente la tarjeta y la ubicamos acá ahora voy a decorar la parte interior de la cajita para que se vea más bonito voy a cortar una tira de 7 centímetros por 17 de largolada hablamos y vamos a dibujar una flor vamos a recortarla nos quedaría así vamos a pegarle una bolita color lila más oscuro aplicamos silicona líquida y la vamos a pegar acá ahora voy a introducir el papel ceda dentro de la cajita y el contenido recuerden que el contenido es opcional lo que van a regalarle a las mamás en este caso unos barquillos piazza unas cerezas si desean pueden decorar el frasco con cagulla enrollamos y hacemos un nudo una chocolatina y unos dulces ahora vamos a utilizar medio metro de cinta ilusión con una perforadora perforamos acá la calcilla en la parte de atrás y en la parte de adelante y vamos a introducir la cinta hacemos unos nodos acá cortamos, hacemos lo mismo acá en la parte de adelante, introducimos la cinta y hacemos unos nodos ahora vamos a templar y hacer un moño ahora vamos a tomar las dos tiras de los lados de la caja y las vamos a llevar hacia la parte superior tapando la cajita y hacemos un moñito con un metro de cinta y ilusión organizamos el moño nos quedaría así bueno amiguitos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado si es así regálenme un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos, hasta la próxima chau